Habéis visto estos días la polémica que ha surgido a raíz de unas declaraciones de mi hermano Fran de la Jungla en relación a un programa de televisión, Vaya Fauna, donde están mostrando animales salvajes. Bueno, en ese vídeo nos cita a nosotros, al Arca de Noé, y me parece que es importante que conozcáis a los protagonistas de los que habla Fran. Es decir, a esos animales que han sufrido el maltrato de ser usados muchas veces bien para películas, para cine, para espectáculos y a veces simplemente por el capricho que tiene la gente en este país de tener como animal de compañía a un animal exótico. Este país falta el respeto a los animales, lo falta la gente que los tiene y por otro lado también las autoridades. ¿Por qué? Porque no hay centros de rescate, no hay apoyos ni subvenciones para centros como este. Pero lo más importante yo creo que es que conozcáis a los protagonistas, de quién estamos hablando, de qué animales se trata y qué trato han recibido esos animales por parte de las familias y las casas que los tenían. Acompañadme dentro. Mirad, este centro está basado en una antigua perrera municipal. ¿Cómo es posible que lo máximo que podamos ofrecer en España para animales de este tipo sea una perrera municipal con lo humilde que son esas instalaciones? Bien, nosotros adaptamos esas instalaciones y cuando digo nosotros, estoy hablando de una fundación, de una asociación, es decir, con muy poquito dinero y eso sí, con mucho ánimo, prácticamente todas las jaulas las hemos creado nosotros con nuestras manos, hemos ido creando espacios para animales. Venir para adentro. La hemos dejado para herbívoros. Todos estos animales los tenían como animales de compañía. El emú lo tenían en un garaje viviendo como animal de compañía. El gamo lo tenían en una casa viviendo como animal de compañía. Es aberrante que a alguien se le ocurra que un animal de este tipo, con las necesidades que tiene, se pueda tener en un espacio pequeño. Y sin embargo, esa es la realidad. Pero hay más animales aquí. Venid a acompañarme. Estos primeros animales que vamos a ver son mapaches. Fijaros. Pasa. Adelante. Durante años, los mapaches fueron vendidos en tiendas como animales de compañía. A nadie se le ocurrió que el mapache realmente llega a la edad adulta a los tres años de edad. ¿Eso qué significa? Bueno, que al principio eran unas pequeñas bolitas de pienso. Eran unos animales de compañía perfectos, preciosos, que podían convivir en la familia. Pero a los tres años empiezan a sacar su carácter, su agresividad. Y eso ocurre que de pronto nuestro hijo está tomándose un bocadillo en el salón y de pronto el animal le pide comer. Y si no le da, le ataca. Resultado. ¿Qué hace el ser humano cuando ocurre eso? Bueno, pues estos animales fueron abandonados en su mayoría. Otro de los casos claros en los que el ser humano hace negocio con los animales y luego cuando no le interesa lo abandona. Venir. Vamos a conocer a los monos de Gibraltar. Fijaros. Los monos de Gibraltar son animales que se venden en el norte de África a tres euros y que cuando llegan aquí a España se venden a tres mil euros. Eso hace que los metan en mochilas. Cuando son crías los meten en calcetines. Los inmovilizan. Y esos calcetines los meten en mochilas. El resultado es que esos animales no pueden moverse. Están completamente inmóviles. Cuando llegan a España la mayoría de esos animales que han viajado en esas mochilas han muerto por asfixia. Pero los que sobreviven se venden a tres mil euros. Si allí han costado tres euros y aquí son tres mil, las ganancias están aseguradas. Pero vais a ver el comportamiento que tienen. Son animales que a priori parece que su comportamiento es sociable. Pero en cuanto uno intenta tener un contacto con ellos se marcha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente son animales que han sido usados por el ser humano. Que han sufrido malos tratos. Que han tenido condiciones de vida malísimas. A veces viviendo en jaulas de loros. Esto que digo no es imaginación. Con la Guardia Civil hemos sacudido urbanizaciones donde los hemos sacado de jaulas de loros. Si os veis cuando protestan. Si miráis la boca. Los colmillos los tienen cortados. Así se asegura quien los tiene. Que ese daño que les puede hacer sea un daño mínimo. Eso ocurre con todos los animales. Cualquier tipo de animal. Fijaros esto está súper de moda ahora. A alguien se le ha ocurrido la fantástica idea de traer como animales de compañía a puercoespines. No un puercoespín normal, no. Un puercoespín africano. Fijaros estos animales. Se están recogiendo por toda España. Los tienen en chalés como animales de compañía. Son caseros. Son puercoespines. Pero es un animal salvaje. Cuando estudiemos en los libros de historia. La historia de los animales que viven en nuestro país. Dirán que el mapache vive de forma autóctona en España. ¿Por qué? Porque llevará muchísimo tiempo viviendo aquí. Eso ha pasado con estos animales. Estos animales viven en África y en Italia. ¿Por qué? Porque los antiguos legionarios romanos lo traían como animal de compañía y luego los abandonaban. Hoy en día es un animal que probablemente esté en el récord de ser el primer animal que se abandonó en la historia de la humanidad. Pero hay muchos animales más. Está por ejemplo el tema de las serpientes. Se abandonan muchísimas serpientes. Fijaros. Animales como estos son sacados de su medio natural. Traídos a una casa. Sí, en invierno a lo mejor, con la calefacción dentro de un terrario, pueden estar bien. Pero cuando llega el verano necesitan moverse, necesitan actividad. ¿Y qué ocurre entonces? Que muchas veces se escapan. ¿Vale? Decía Fran que él a veces para grabar a estos animales ha tenido que putear serpientes, cogerlas. Vamos a ver. La cuestión es la educación. Cuando tú coges una serpiente como esta, la muestras a la cámara y estás explicando que por favor que la dejen en su hábitat natural, no estás puteando, estás educando. Esa es la diferencia. Cuando por ejemplo sacas un animal en un espectáculo, en un programa de televisión y le haces hacer algo absurdo, lo estás puteando. Es diferente. Esto es educar. Esta serpiente es una pasada. Debe de vivir en su medio natural. Tenerla en un terrario, tenerla por gusto y que al final el animal no sepa ni qué tipo de animal es, que no sepa ya si es una serpiente o es una correa que nos estamos atando alrededor del cuello, es una barbaridad. Pero hay muchos más animales. Aquí vais a conocer muchos. Venid que vais a ver más. Aquí en nuestra zona de terrarios tenemos muchísimos otros animales que reciben ese trato. Pero animales que son sacados de su medio y que finalmente lo que ocurre es que acaban siendo condiciones de vida, yo diría inhumanas. Podemos decir inanimales, pero desde luego lo que está claro es que rompen con la humanidad. Fran decía que le rompen el alma a los animales. Yo creo que no se puede definir mejor. Lo que se hace con los animales salvajes es romperles el alma. Os quiero enseñar un animal más. Vamos a entrar por aquí y os lo voy a enseñar. Mirad, esto es quizás el extremo. El lemur de cola anillada es un animal, es un primate súper cariñoso, fijaros estos, que les encanta, pues las personas, que les encanta relacionarse, que les encanta estar con gente y que verdaderamente son animales que, fijaros, en un barrio céntrico de Alicante, pues aparecieron lemures. Y entonces, pues, ¿por qué? Pues porque a alguien se le escaparía, alguien los tendría como animales de compañía, se cansó de ellos, se escaparon, se fueron y los animales acabaron en medio de la vía pública. La gente ve un animal de este tipo en medio de la ciudad y se asusta. Y eso sin contar todos aquellos que mueren atropellados porque llega un coche, pasa por el lado y de pronto se lo lleva por delante. Eso es lo que hacemos con los animales. Por supuesto que son preciosos. Nosotros nos dedicamos a protegerlos. Nadie más que nosotros va a saber, a pensar por qué es tan importante protegerlos. Nosotros tenemos claro que la educación es fundamental, pero esa educación no puede estar basada en un programa de televisión, no puede estar basada en que un oso saque o salga tocando la trompeta. ¿Vosotros visteis las imágenes en cómo el oso está continuamente dándole palmaditas a la pierna del domador? Eso implica que ese animal está completamente unido a su domador, de tal forma que no puede separarse un segundo de él porque está aterrado. Es un medio antinatural. Si para cualquiera de nosotros vamos a un plató de televisión y nos pondríamos nerviosos, pero hay incluso animales más curiosos porque claro, se recoge de todo. El tráfico ilegal de especies no perdona. Cuidado, el tráfico ilegal de especies ahora mismo en España es el segundo negocio ilegal que más dinero mueve, justo después del negocio de la droga. Incluso diría que en todas las operaciones de narcotráfico muchas veces tenemos que ir a recoger animales porque se ha pagado droga con animales. En este recinto aquí tenemos lobos ibéricos. ¿Sabéis por qué tenemos lobos? Porque cuando los parques cierran también tenemos que hacernos muchas veces cargo de esos animales. Es decir, un animal que necesita ayuda. ¿Sabéis cómo las autoridades colaboran en esto? Con cero patatero. Es decir, un centro de este tipo lo tenemos que sacar adelante nosotros. Las ONG, con la ayuda de vosotros que colaboráis, con la ayuda de gente como Fran que nos ayuda, con gente que de pronto quiere colaborar en un proyecto. Las autoridades no se dan cuenta que un león que pueda abandonar un circo, que un oso que aparezca en medio de una ciudad. Hace unos meses, en Valencia, dejaron atado un oso a una farola. Es un peligro para la gente. También tenemos que hacernos cargo nosotros. Bien, para eso ayudas cero. Ahora eso sí, si aparece el animal, evidentemente, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y entonces es cuando buscamos la solución. Voy a enseñar animales mucho más grandes que quizás os impresionen un poquito más. Mirad, venid para acá. Esta es una zona de grandes felinos. Todos los animales que hay aquí han sido abandonados. La mayoría son de circo, proceden mucho de espectáculos. Animales a los que se les ha roto el alma, como decía Frank. Tenemos un león que lo tenían atados en la puerta de una discoteca. Como consecuencia del sonido de la música, como consecuencia de los flashes de las fotos, quedó ciego y sordo. Un animal inutilizado ya para vivir. A veces, cuando conseguimos recoger, como el año pasado recogimos dos leones pequeñitos, en ese caso, cuando conseguimos hacer eso, podemos reubicarlos. Porque cuando son cachorros se les puede enseñar a vivir en libertad. Pero cuando recoges un animal adulto es imposible. Ese animal está... Solamente sabe comer de donde le pone el hombre la comida. Evidentemente es un animal agresivo, es un animal peligroso, pero solo sabe comer si realmente hay una persona que le da de comer de la mano. Aquí tenemos pumas que tenían como animal de compañía en una casa. Pumas que los tenían por gusto de tener, que a lo mejor un gatito se les quedaba pequeño y tenían que tener animales grandes. También los vemos muchas veces en espectáculos, cómo los usan, cómo los usan para hacer fotos. Estos animales, en libertad, son capaces de recorrer kilómetros de distancia. En una casa apenas pueden recorrer dos o tres metros. Les rompemos el alma, les rompemos la vida. Les hacemos que realmente se den cuenta de que el animal más peligroso que existe no es uno de ellos, es el hombre. El ser humano que los utiliza. Mirad, fijaros para acá. Veréis ahora lo que son tigres de circo. Los dejó un circo en un vertedero de basura. De ahí los recogimos. Y vais a ver cómo son animales que eran usados por un circo. Veis su comportamiento, veis su presentación. Y no solamente lo que son los tigres usados para circo, sino aquí tenemos... Por aquí viene otra vez. Aquí tenemos también leones. Fijaros qué leones. Sansón y Felipe. Felipe, Felipe. Felipe es un peluche. Capaz de arrancarte un brazo, capaz de matarte en un segundo. Pero Felipe, 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 Felipe es un peluche. Eso es lo que hacemos con los animales. Eso es por lo que se les rompe el alma. Porque se les quita todo su carácter, su comportamiento y su calidad de vida. Y los condenas a vivir toda la vida en una jaula. Una jaula más grande, una jaula más pequeña, según las condiciones y las circunstancias. No hay ayudas. Nadie se preocupa de estos animales. Pero luego no te ayudan ni siquiera para darles de comer. Cada uno de ellos se come seis o siete pollos diarios. Algo de ternera, algo de cordero. Es decir, un gasto insufrible para un centro de rescate como el nuestro, que no recibe una sola ayuda. Mientras tanto, mientras tú estás luchando cada semana por intentar encontrarles algo de comida, llega un programa de televisión y de pronto hace de estos animales y de muchos otros un espectáculo de circo. Yo creo que no hay nada que pueda definir mejor un país. Este país no tiene vergüenza en su trato con los animales. Y las autoridades faltan el respeto diariamente a los animales, no protegiéndolos, no cuidándolos, no sacando leyes que de verdad les aseguren un bienestar animal, se les tenga en buenas condiciones y se les proteja. Así que quería que lo supierais. Para que la próxima vez que veáis ese programa sepáis la realidad. Y para que cuando Fran saca un vídeo de esos, sepa que realmente lo que hay detrás de lo que dice es una auténtica verdad. Él conoce a estos animales y conoce a muchos otros. Y por eso, en este vídeo estamos a su lado, lo apoyamos y le damos las gracias por todo lo que hace también él por los animales salvajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!